Yo no estoy de acuerdo porque yo soy una gente ya que lo que estoy es enferma. Y al paso yo puedo irme al mercado a comprar algo para yo vender, que veanme la muestra. Y yo estoy que casi no puedo caminar. Y a donde usted llegue, por ejemplo, lejos, no puede andar ahí en el medio. Pero si usted está cerca de la ciudad, usted compra, jatuna, caballá y con eso se gana su pan. Ya yo he rodado tanto que ya yo estoy dispuesto que me llevo a donde sea. Porque a mí, yo gracias a Dios le agradezco al club Loidonio, que son los únicos que me han dado amparo. Pero ya yo tengo 71 años y no quiero seguir rodando. Porque a la hora que ellos me digan, vayase de aquí, yo tengo que coger mi leito, que eso no es mío. Bueno, yo te voy a hablar la verdad. Yo no estoy de acuerdo de ir para La Canela. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque es demasiado lejos y yo soy una mujer que principalmente estoy trabajando ahora mismo con el alcaide aquí en el ayuntamiento. Y se me hace difícil venir todos los días. Pero ¿qué pasa? Que si allá, ¿qué van a hacer? Que lo hagan. Y si es aquí que lo iban a hacer, que lo hagan a donde sea. No, porque nosotros somos de aquí, no somos de La Canela, pero es un buen joyo para el campo. Que es aquí en Aitamira, que queda más cerca. Pero es como eso, es imposible. En La Canela no hay de nada. No hay agua, no hay cloaca, no hay nada. Nosotros estamos adaptados a esta vida. Si los ponen para allá, ¿van a pasar trabajo para allá? La mayoría, porque hay mucha gente allá que son ancianos, que no dependen de nada. Y todavía estamos esperando la respuesta del gobierno. Parece ser que el gobierno no se ha puesto de acuerdo, que es lo que más nos conviene. La comunidad espera que nos reubiquen, pero en una zona que sea cercana a nuestra comunidad. Puesto de que la mayoría son envejecientes y otro tanto tienen su fuente de ingreso en esta comunidad. Yo no quiero ir para La Canela. ¿Por qué, mago? Porque, ¿tú sabes por qué? Porque aquí estoy yo y es mi barrio. Y si a mí se me ofrecen coger algo, no hay un colmado o algo, me lo mandan, está con los ojos cerrados. Pero para allá yo no conozco a nadie.